Nuevo partido del Granada, segunda jornada de Liga, ahora toca visitar el Martínez Valero, medirse al Elche de Fran Escrivá. Para el duelo el técnico Joaquín Caparrós podría optar por el retorno a la portería del Gato Rosa, Roberto Fernández, ausente en la primera cita de la temporada por sanción y nuevamente disponible para partir desde el inicio. En la línea defensiva conformada por cuatro jugadores el Granada seguramente formará con Alan Neon en el lateral diestro, Abdul Sisoko en la izquierda y una indiscutible en el centro de la zaga como John Sylvain Babin, héroe del duelo ante el Deportivo de La Coruña. Donde se avecina la primera duda para el partido en Elche es en la posición del otro central, teniendo en cuenta que Diego Mainz comenzó la semana preparatoria con molestias y que Jason Murillo sigue sin estar al 100%, desea entrenar en los últimos días con normalidad. El central madrileño parte con cierta ventaja para ser titular. En el centro del campo el Granada puede encontrar su gran novedad con el chileno Manuel Iturra, que participó en la segunda parte ante el Deportivo de La Coruña, acompañado por el gallego Fran Rico. Rubén Rochina, que está en un gran estado de forma, partirá desde la banda derecha y el venezolano Darwin Machís en la izquierda, donde ha trabajado con asiduidad durante toda la pretemporada. La gran noticia para los granadanistas será el regreso de Pití tras cumplir su sanción, que previsiblemente jugará a ras del delantero centro y con mayor libertad para moverse. El punta del equipo será el marroquí Youssef El Arabi, indiscutible para Joaquín Caparrós. Para este partido además Caparrós puede confirmar la primera convocatoria del colombiano Córdoba, que ha recortado etapas en su recuperación y podría debutar en el Martínez Valero. 11 jugadores con una misión, reconquistar el Martínez Valero.